Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó algún y te parece interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Japatonic Light. Y en este canal podemos ver que él hace videos sobre su día a día donde encontraremos cultura, entrevistas, comidas, fiestas y mucho más. Y ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 471.000 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximadas de lo que podría estar ganando él al mes. Así que no se lo quedan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes tenemos el primero que fue subido hace 3 días, que tiene 172.320 vistas. El segundo hace 9 días, que tiene 283.405 vistas. Y el tercero hace 2 semanas, que tiene 167.034 vistas. Se puede ver que tiene muy buenas visualizaciones, sube videos cada semana y sobre todo se nota que sus suscriptores disfrutan y lo apoyan mucho. También quería decirles que su primer video fue subido hace un año y desde ese tiempo se puede ver que tenía también vistas muy buenas, como podemos ver que lo sigue teniendo al día de hoy. Y espero que lo sigan apoyando muchísimo más para que siga creciendo muy muy rápido y así él llegue a sus 500.000 suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un encima de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 106 videos subidos, 471.000 suscriptores, más de 37 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es Japón, su tipo de canal es entretenimiento y su canal fue creado el 1 de febrero del año 2016. Por ese cuadrito de acá, dice que él está en el puesto número 585 en el ranking de su país Japón. Por este lado, dice que él ha tenido 88.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 1.660%. Por este lado, dice que al mes él podría estar ganando desde 1.500 dólares hasta 23.300 dólares. Y que al año él podría estar ganando desde 17.500 dólares hasta 279.700 dólares. Y por último, este cuadrito de acá arriba dice que él ha tenido 5.827.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 422.5%. Espero que sus vistas sigan subiendo muchísimo más rápido, que ustedes siempre los sigan apoyando y que sobre todo YouTube también los siga recomendando muchísimo más a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuál es el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio él ha tenido más de 2.000 suscriptores, más de 194.000 vistas y que con eso él podría estar ganando desde 49 dólares hasta 777 dólares. Semanal en promedio dice que él ha tenido más de 20.000 suscriptores, más de 1.000.000 de vistas y que con eso podría estar ganando desde 340 dólares hasta 5.400 dólares. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 88.000 suscriptores, más de 5.000.000 de vistas y que con eso podría estar ganando desde 1.500 dólares hasta 23.300 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos hacer un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que me están apareciendo en este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 5.827.000. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto podría estar ganando el mes que vendría nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 8.740 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto le está ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 37.505.828. Ahora, esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto le pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube que vendrían esta cantidad que nos está apareciendo por acá que sería 56.258 dólares. Realmente estas dos cantidades son unos montos súper súper excelentes espero que él siempre le siga yendo muchísimo mejor en todo lo que él se proponga hacer y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más con cada video que él vaya subiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de SocialBrain nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan su sueño. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho estante como yo disfruté de grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.